Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta nueva entrega de la Guía Mundial de Viajes, lo llevaremos por una selección de 10 lugares fascinantes de esta perla tropical del Océano Índico en África. La encantadora isla de Zanzíbar ofrece un espectáculo visual hipnótico, con sus playas turquesas y su cautivante belleza natural. En primer lugar, iniciaremos nuestro fascinante recorrido en Stone Town, la joya cultural de Zanzíbar. Stone Town, situada en la costa oeste de la isla de Zanzíbar, es la principal ciudad y centro histórico de la región. Esta ciudad única combina influencias africanas, árabes, indias y europeas, creando un crisol de cultura fascinante. Al pasear por sus estrechas calles, el tiempo parece detenerse, revelando la rica historia que se entreteje en cada rincón. La arquitectura única de Stone Town, con sus intricados diseños y fachadas desgastadas por el tiempo, nos cuenta historias de diversos imperios y culturas que dejaron su huella en esta encantadora ciudad costera. Cada paso es un viaje en el tiempo, una conexión con los siglos de comercio, intercambio cultural y tradiciones que han dado forma a Zanzíbar a lo largo de los años. Cada rincón revela un fragmento de la historia, desde la época del comercio de esclavos hasta el dominio del sultanato de Zanzíbar. A propósito del comercio de esclavos, puedes visitar el Monumento Histórico a los Esclavos. Este monumento es un testimonio conmovedor de la historia trágica del comercio de esclavos en la región. Este monumento, erigido en el sitio donde se encontraba el mercado de esclavos, conmemora a las víctimas de una de las prácticas más oscuras de la humanidad. Los mercados callejeros ofrecen una experiencia sensorial única, donde los vendedores locales exhiben especies exóticas, frutas frescas, mariscos y productos artesanales. Los aromas intensos y los colores vibrantes crean una atmósfera animada y cautivadora. En segundo lugar, nos dirigiremos a la paradisíaca playa de Numbí, un rincón de ensueño, donde las aguas turquesas del Océano Índico acarician suavemente la costa de arena blanca. Esta playa, situada en la punta norte de Zanzíbar, se presenta como un auténtico paraíso para los amantes del sol y el mar. Sus extensas playas ofrecen un refugio tranquilo y pintoresco, perfecto para relajarse bajo el cálido sol tropical. Numbí destaca por su vibrante escena acuática. Los visitantes pueden sumergirse en emocionantes actividades como el snorkel, explorando los arrecifes de coral cercanos y descubriendo la fascinante vida marina que habita estas aguas cristalinas. Las opciones para practicar deportes acuáticos brindan oportunidades emocionantes para aquellos que buscan aventuras acuáticas. Con sus impresionantes puestas de sol y su ambiente relajado, la playa Numbí se destaca como un destino verdaderamente idílico en Zanzíbar, donde la belleza natural y las emocionantes experiencias marinas se combinan para crear recuerdos inolvidables. Si has decidido ir a Zanzíbar, apunta a esta playa entre tus prioridades, porque realmente vale la pena vivir la experiencia. En tercer lugar, viajaremos ahora hacia la impresionante playa de Kendua, un enclave reconocido por sus atardeceres espectaculares que pintan el cielo con tonos cálidos y dorados. Este paraíso en la costa noroeste de Zanzíbar ofrece un escenario idílico donde el mar tranquilo besa la arena blanca y fina. Al llegar a Kendua, los visitantes son recibidos por una serenidad única que impregna el ambiente. Bajo las sombras de las palmeras, se despliega un rincón paradisíaco donde la tranquilidad reina y el tiempo parece detenerse. Los viajeros pueden relajarse en la playa, disfrutando de la suave brisa marina y sumergiéndose en la serenidad que caracteriza a este lugar. Uno de los mayores atractivos de Kendua es su inigualable experiencia durante el atardecer. Cuando el sol se sumerge lentamente en el horizonte, el cielo se tiñe de tonalidades vibrantes, creando un espectáculo visual inolvidable. Ya sea disfrutando de una tranquila caminata por la orilla o simplemente descansando en la arena, la playa de Kendua ofrece una experiencia única que captura la esencia de la belleza natural de Zanzíbar. En cuarto lugar, nos aventuraremos en el fascinante Parque Nacional de Hosani, un tesoro natural en el corazón de Zanzíbar que alberga una biodiversidad única y cautivadora. Este santuario natural es famoso por ser el hogar de los monos colobos rojos, una especie endémica de la región que añade un toque de encanto y rareza al entorno. A medida que exploramos los senderos serpenteantes del parque, nos sumergimos en un paisaje exuberante donde la vegetación densa crea un doser verde que se extiende por kilómetros. La diversidad de flora y fauna nos ofrece una experiencia única de la naturaleza en su máxima expresión. Encuentros cercanos con los monos colobos rojos, con sus vibrantes pelajes y expresivos ojos, nos conectan con la vida silvestre de una manera íntima y conmovedora. Hosani no es solo un refugio para la vida animal, también es un testimonio de la importancia de conservar estos ecosistemas para las generaciones futuras. La serenidad del parque, la sinfonía de sonidos naturales y la posibilidad de encontrarse con sus habitantes únicos hacen de Hosani una parada esencial para aquellos que desean sumergirse en la riqueza natural de Zanzíbar. En quinto lugar, nuestra siguiente parada nos lleva a las misteriosas Cuevas de Cusa, un fascinante laberinto subterráneo que cuenta historias antiguas y revela maravillas geológicas en la penumbra. Al aventurarnos en las profundidades de estas cuevas únicas, nos sumergimos en un viaje en el tiempo y la tierra. La oscura belleza de las Cuevas de Cusa se despliega ante nosotros con formaciones rocosas impresionantes, estalactitas y estalagmitas que han tomado siglos en formarse. La tenue iluminación resalta la inclincada textura de las paredes de piedra, creando un escenario mágico que evoca una sensación de misterio y asombro. Además de su impactante belleza natural, estas cuevas también tienen un trafondo histórico intrigante que nos transporta a épocas pasadas. Explorar sus pasadizos estrechos y cámaras subterráneas es sumergirse en un mundo subterráneo lleno de secretos y descubrimientos. Las Cuevas de Cusa son un testimonio tangible de la fascinante geología de Zanzíbar y una experiencia única que combina historia y maravillas subterráneas. En sexto lugar, dirigiremos nuestras miradas hacia las aguas cristalinas que abrazan la idílica isla de Nemba, un verdadero paraíso para los apasionados del buceo. Este rincón remoto exhibe la pureza de sus aguas, creando un escenario acuático de ensueño que invita a sumergirse en sus profundidades. Los arrecifes de coral que rodean Nemba no solo son testigos de la serenidad del océano, sino que también albergan una sorprendente diversidad marina. Bajo la superficie, los vibrantes corales despliegan sus colores, sirviendo como hogar para una vasta colección de peces tropicales y otras criaturas marinas. Los aficionados al buceo encontrarán un mundo submarino lleno de maravillas, desde majestuosas tortugas hasta bancos de peces de colores resplandecientes. Explorar las aguas que rodean la isla de Nemba es embarcarse en una aventura acuática incomparable. Ya sea buceando o practicando snorkel, cada inmersión revela la riqueza y la belleza de este ecosistema marino, convirtiendo a Nemba en un destino imperdible para los amantes de la vida submarina. En séptimo lugar, nos aventuraremos a explorar la isla de Nakupenda, un auténtico paraíso que llena de tranquilidad y paz a sus visitantes. Este rincón paradisíaco es un testimonio de la belleza natural en su forma más pura, donde playas aisladas y arenas blancas se combinan para ofrecer un escenario de serenidad. Las playas de Nakupenda se presentan como tesoros inexplorados, donde la intimidad con la naturaleza es la protagonista. El suave murmullo de las olas se convierte en una melodía relajante, mientras las aguas cristalinas invitan a sumergirse en un escape sereno. Bajo el resplandor del sol, este paraíso desconocido se convierte en el refugio perfecto para aquellos que buscan paz y rejuvenecimiento. La isla de Nakupenda se erige como un recordatorio de la maravilla natural y la belleza sin pretensiones que aún existen en el mundo. Su atmósfera serena y playas impolutas son la promesa de una experiencia auténtica, lejos de las multitudes, donde la conexión con la naturaleza se convierte en el principal atractivo. En Nakupenda, el tiempo parece detenerse, permitiéndonos sumergirnos en la magia de un paraíso todavía por descubrir. En octavo lugar, nos embarcaremos en una emocionante travesía hacia Kisinkasi, un enclave costero que ha ganado renombre por ofrecer encuentros mágicos con delfines. Al llegar a estas aguas cristalinas, nos sumergimos en una experiencia única donde la conexión entre humanos y estos fascinantes mamíferos marinos se convierte en una realidad palpable. Kisinkasi emerge como un santuario acuático donde la gracia y la inteligencia de los delfines se encuentran con la admiración y el asombro. La magia de Kisinkasi reside en la posibilidad de presenciar de cerca la vida de estos delfines en su entorno natural, un recordatorio inspirador de la belleza y la diversidad de la vida marina. En esta experiencia única, la frontera entre el mundo humano y el acuático se desvanece, dejando espacio para un encuentro auténtico y emotivo con una de las criaturas más fascinantes del océano. En noveno lugar, nos dirigiremos a la Laguna Azul en Cuale, un oasis escondido que se revela como un tesoro de tranquilidad y belleza natural. Las aguas apacibles de la laguna reflejan un cielo despejado, creando un escenario sereno donde la calma y la armonía se entrelazan en un abrazo silencioso. La Laguna Azul en Cuale se presenta como un refugio perfecto para aquellos que buscan relajación y conexión con la naturaleza. Rodeada de exuberante vegetación y paisajes serenos, este rincón se convierte en un espacio propicio para la reflexión y el rejuvenecimiento. Las aguas cristalinas invitan a sumergirse, permitiendo que la suavidad del entorno envuelva cada momento con una sensación de paz. Este oasis escondido se revela como un testimonio de la majestuosidad de la naturaleza, donde la simplicidad y la pureza se fusionan para crear un escenario idílico. La Laguna Azul en Cuale se convierte así en un destino imperdible para quienes buscan escapar del bullicio cotidiano y sumergirse en la serenidad de un entorno natural preservado. En décimo lugar, concluiremos nuestro viaje en Matembué, una joya oculta que encapsula la autenticidad y la serenidad de San Siva. En este rincón especial, la belleza se encuentra en la sencillez, ofreciendo a los visitantes una experiencia única lejos de las multitudes turísticas. Matembué, con su atmósfera tranquila y sus playas de arena blanca, invita a disfrutar de la autenticidad de la vida en la costa de San Siva. El encanto de Matembué radica en su autenticidad no adulterada. Aquí, las actividades diarias reflejan la vida cotidiana de la isla, y los lugareños reciben a los visitantes con una cálida hospitalidad. Las aguas turquesas acarician suavemente la costa, creando un paisaje pintoresco que invita a la contemplación y al disfrute de la serenidad del entorno. Quienes buscan un escape tranquilo y una experiencia auténtica encuentran en Matembué un refugio inigualable. Matembué no solo es un destino, es un recordatorio de que la belleza se encuentra en las cosas más simples. Sus playas deslumbrantes, su ambiente relajado y la autenticidad de su cultura hacen de este lugar un cierre perfecto para nuestro viaje por la fascinante isla de San Siva. Esto es todo por hoy. Gracias por ver este video. Un gran abrazo y hasta pronto.